Buenos días chicos de tercer año. En nuestro tema de hoy, identidad nacional. Se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor o menor medida con algún país, región o comunidad política. Que tengan todos un feliz día.